Música Bueno, la verdad que yo siempre pasaba y tengo amigos aquí en el barrio que yo veía que necesitaban algo ¿Qué viste que es lo que más se necesita en este espacio? Y vestimenta, útiles escolares para que ellos puedan comer Música La escuela 207 está ubicada en la ciudad de San Benito y tiene nivel primario y nivel inicial y actualmente tiene 541 alumnos ¿Y qué es lo que más se requiere? Se requiere alimentos de limpieza, calzado, ropa para niños más que nada, medias por ahí en tiempo de invierno, viéndonos chicos sin media, útiles escolares que son muy necesarios y todo aquello que hay elementos que nos puedan utilizar y que sean de uso de los niños Música La escuela 207 también va a venir para tomar, van a venir mi amigo Payadores, el Corcho Díaz, el Diego Pugliese, el Coco Canabese y el Diego Ceja y yo voy a estar presentando mi segundo CD Recordemos entonces, ¿dónde queda la escuela? Y es un evento familiar Es un evento familiar, está ubicado en San Benito, la escuela 207 Evita ¿Calle? Entre Ramírez y Urquiza y si no entran por San Martín y se encuentran con la escuela directamente No se lo pierdan mi hermano, porque yo tengo valores Habrá pues mi compañero, cantarán los payadores Por aquí voy a cantar, hoy que aquí sea babosita En nueve mi compañero, hoy en la escuelita Evita En nueve mi compañero, cantarán los payadores